El Instituto Costarricense de Electricidad suspenderá el servicio este domingo 12 de febrero de 7 de la mañana a 1 de la tarde en Barrio Cooperativa y alrededores en San Isidro de El General. Según informaron, en la institución se debe a trabajo de mantenimiento en la red de distribución eléctrica. Precisamente en esta semana han emitido comunicados y ya están hecho perifoneo informando sobre esta suspensión programada.